Pero este elitismo clasista que se observa por parte del Gobierno de Madrid y la señora de Zayuso, no se ha visto en ninguna parte. Porque al menos en otros lugares o en otras situaciones, aquí mismo en Madrid, la gente ha disimulado que aunque venga de buena familia, entre comillas, que aunque venga de un ambiente desahogado, que no conozca la necesidad, pero disimulan. Esto no disimulan. Es que se creen que todo el mundo vive como ellos. Y por eso cuando hacen referencias a las colas de hambre, no les podemos pedir más. Es un problema de sensibilidad, de identidad, de sentirse. Por eso ellos van a gobernar para los que van a gobernar. Y nosotros tenemos que gobernar para los que tenemos que gobernar. Por eso no se pueden quedar las áreas más desfavorecidas sin construir Madrid, sin decidir el futuro de Madrid. Porque lo van a decidir la minoría, los que no quieren política de verdad. Aquí ha habido ejemplos sobrados. En plena pandemia, Salva, ¿te acuerdas? Cuando intentábamos que la gente no se muriera y no era una tarea fácil porque nos enfrentábamos a algo tremendamente desconocido, dañino, invisible. Hubo gente que entendió que no había que hacer nada. Oye, pues el que cayera, que cayera. Pero esto de las restricciones, y en los barrios ricos de Madrid salieron algunos con bastones de golf, con palos de golf, a pedir libertad. Mirad si ha calado. Mirad si ha calado la reivindicación, que hoy es el lema de campaña. A pedir libertad. Pero cuando empezaron ellos a confinar barrios, confinaron estos. Confinaron a los de la gente de menos recursos. ¿Por qué? Porque cuando hay necesidad también de enfermedad, que los más pobres son los más contagiosos, la salud y la pobreza, o la enfermedad y la pobreza, van juntos. Los ven así.